Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestro sitio web en donde encontrarás muchísima más información de la que te puedo brindar en este video. Si no viste el video anterior de noticias, el link te lo dejamos en la caja de descripción. Tarlia publicará un libro llamado Cantando en mi sangre. Ya como verán, Tarlia aprovechó la pandemia para escribir un libro que consta de 200 páginas y su declaración por este trabajo es la siguiente. Desde que era una niña me ha gustado actuar, pero al no poder estar en el escenario del 2020 pasé mucho tiempo mirando álbumes de foto, viendo todas las escenas felices de la infancia creciendo y haciendo música, conociendo a mis fans y viajando por el mundo grabando y actuando, divirtiéndome. Esos recuerdos llenan este libro. Fueron sus palabras. Para más información sobre este trabajo lo vas a encontrar en TarliaBook.com Udo está trabajando en un nuevo disco que asegura es muy interesante. En una reciente entrevista que dijo para el canal de YouTube Vía Nocturna, dijo lo siguiente. Será un buen álbum, es la primera vez que componemos con dos integrantes nuevos. Será muy interesante, hay muchas sorpresas, pero no estamos cambiando el estilo, pero hay pequeñas cosas que son diferentes. Fueron sus palabras. Entre otras noticias de esta banda, el 27 de agosto Udo estará lanzando a RISIN, si lo pronuncio bien, a través de Nuclear Blast Records. Limp Bizkit junto a Spirit Box inician gira por Estados Unidos. Si todo sale bien, esto se va a estar dando a partir del 29 de este mes y hasta el 24 de agosto. Claro, si el bicho lo permite, ¿no? Bullet for Valentine comparte un adelanto de su nuevo álbum homónimo. La banda galesa que tomó mucha popularidad en estos últimos tiempos está lanzando Cat Nive Ice, que al mismo lo puedes disfrutar en nuestro sitio web o lista de reproducción acá en YouTube. Y esto se tornó tendencia metálica, anuncia la reedición masterizada de su mítico álbum Black Album. Este álbum va a contar con 53 artistas que van a reinterpretar las 12 canciones de este álbum genial. Y estará también disponible, estará, mejor dicho, disponibles a partir del 10 de septiembre en formato digital y streaming. Y lo recaudado será para organizaciones caritativas que elijan los involucrados de, bueno, quienes compren este material, ¿no? Entre los artistas podemos decirte que está Ghost, Juanes y la más llamativa Miley Cyrus, aunque usted no lo crea. Pero bueno, habrá que ver qué sale de todo esto. Si es para beneficiencia, para gente que lo necesita, no lo veo mal. Así que vos, ¿qué opinás? Contame en la caja de comentarios qué te parece este controvertido rediseño. Nicky Six publicará su autobiografía. La misma tratará de sus primeros años como músico. Estas memorias llegan luego de la edición autobiográfica de Moldy Crew de Deer, que se transformó en una Biotopic en 2019. Nicky en una reciente entrevista dijo lo siguiente. Ya escucharon las historias de Excesos y Libertinaje, los altibajos que vienen de la mano del Estrellato y el Rock y Mi Vida en una de las bandas más importantes del mundo. Para más noticias, ingresar a la página oficial de Moldy Crew para saber cuándo se va a estrenar, porque no se sabe nada de momento. La Renga estrenó nuevo material titulado Buena Pipa. Es el séptimo adelanto de su próximo disco. El video lo pueden encontrar en su canal de YouTube oficial y el mismo fue realizado el 19 de junio y aún no tiene nombre el nuevo álbum, pero sí que será el sucesor de Pesados Vestigios del 2014. Yellow Way, el cantante de My Chemical Romance, comenta la posibilidad de que va a trabajar en un nuevo proyecto musical en solitario. En una reciente entrevista a través de Multipart Discussion, es un canal de YouTube de Aidan Gallagher, el actor que interpreta a Cinco en la serie del cómic, que también es perteneciente a Gerard Way, llamada La Academia Umbrella, si la conocen, les recomiendo, es muy buena, y explicó que se sintió cómodo al respecto de emplear nuevas formas para expresar su lírica en la composición del tercer álbum de Black Paradise de My Chemical Romance y lo comentó de la siguiente manera. Me sentí perfectamente cómodo con My Chemical Romance, simplemente improvisando. Me sentí muy cómodo con los chicos. Así que fue muy bueno porque todos configuramos y escribimos canciones y comenzamos a tocar y luego me distorsionaba un poco a través de cualquier cosa que comenzara a escuchar en mi cabeza. Literalmente probando cosas, solo experimentando. Realmente me dieron un espacio para hacer eso, así que no me sentí avergonzado de decir una palabra extraña o perder mi marca. En esta declaración se puede entender que tiene cosas guardadas y posiblemente vaya a hacer o no una publicaciones en solitario. en la pared Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Como siempre, trayéndole lo mejor de lo mejor en materia de bandas, y en esta ocasión tengo el honor de estar tratando con gente de triste realidad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, y estoy nada más y nada menos que con el señor Gap, vocalista de la banda, y acá lo tengo para ustedes. Gap, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, yo, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Como me ves, un poquito cagado de frío, pero... Estamos en la época, hay que abrigar, no ha quedado. ¿Cayó nieve por Mar del Plata? Porque estamos en unos días que... No, en Mar del no cayó, pero estaría muy bueno. No estaría nada mal. Me dijiste fuera de cámara que estás pasándola un poquito mal con el bicho, ¿no? Estás ahí piloteando, digamos, un poco. Estás ahí piloteándolo. Piloteándolo un poco, ¿no? Estás ahí piloteándolo, tocó de cerca, y ahora me pegó a mí, pero bien, por suerte, viene todo controlado. Bien. ¿Y los chicos de la banda, cómo lo están pasando esto? Mirá, desde que nos enteramos de esta situación, automáticamente se cortó todo, pero a nuestro guitarrista en febrero lo había agarrado, así que tranqui al otro violero en noviembre, y yo venía esquivándolo hasta que, bueno... Claro. Dicen que todos nos vamos a terminar informando. En algún momento a todos nos va a agarrar más tarde que temprano, pero seguro que todos vamos a pasar por las manos de esa cosa que nadie desea. Gap, en Territurio Rock solemos hablar mucho y presentar muchas bandas de Under, y sobre todo nos gusta tratar los comienzos de las bandas en sí, las páginas amarillas de las bandas, ¿no? Ustedes comenzaron allá por 2003 o 2014, si no me equivoco. ¿Cómo son ya páginas amarillas? Ya tienen sus años en las tablas. ¿Qué me podés contar de esos inicios? ¿Cómo surgió la idea de Triste Realidad? Y demás. Si tenés alguna anécdota sería genial también escucharlo. Es una. Mirá, no es ninguna historia muy rara, sí para los tiempos de Corren, porque estamos hablando del año 2003, éramos todos unos adolescentes, yo tenía 16 años, y éramos tres amigos del barrio que dijimos, bueno, vamos a armar una banda, cada uno eligió un instrumento en su momento, y al poquito tiempo, a través de un anuncio en Locuras, que es una roquería acá en Mar del Plata, que ya no está más, en ese entonces no había ni internet, había, pero era algo muy precario lo que es ahora, y la gente se contactaba a través de los flyers, de la entrega de volantes, como era antes, el boca a boca. Y de ese momento, bueno, en esa roquería, conocimos a quien, a quien ocupó el puesto de baterista y guitarrista. Y bueno, por la banda pasaron un montón de integrantes, pero desde esa primera formación del 2003, seguimos con el guitarrista Eric, ahí firmes, y nada, es la historia de cualquier banda de amigos que se juntan, fue nuestro primer proyecto musical, entonces no teníamos mucha experiencia, arrancamos haciendo temas de Esplema, de Dos Minutos, de Ramones, y paso a paso empezamos a hacer temas nuestros, pero bueno, fue todo un proceso largo, y que se tiene muy buenos recuerdos, y es algo que estuvo bueno verlo atravesado así. Me imagino, empezaron como una banda, como bien decís, nada fuera de lo común, un grupo de amigos que se juntan a tocar, y bueno, empezó a tener otros contornos más profesionales, y aclaro que, dije 2013, 2014, pero yo me confundí con las fechas de los EP que ellos tienen publicados, me confundí con eso, perdón, que te iba a decir, tema evolución, ¿cómo desde ese entonces hasta la fecha, cómo viste vos la evolución, más allá que entraron, salieron amigos, porque más allá que uno no lo tenga más en la banda, seguramente lo tiene ya como amigo ahí cercano, y siempre va a ser parte de la familia de Triste Realidad, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución de paso a paso? ¿Tuvieron alguna pausa donde dijeron, acá no tocamos más, la pausamos y nos vemos y volvemos? Bueno, lo que es pausa nunca hubo, sinceramente, la banda se caracteriza por tocar mucho en vivo, y yo siempre digo que esto es como un tren, ¿viste? Somos como una familia, pero el tren sigue, ¿viste? Y hay veces que por cuestiones de la vida, por cuestiones laborales, o uno nunca sabe las vueltas, pero no siempre todos pueden dedicarle el tiempo y las energías correspondientes, y hubo en algunos momentos que seguir por otros lados, pero para tener una idea, ¿con quién desarmamos la banda en ese momento? Hoy uno vive en Ushuaia, otro está en Brasil, o sea, nada uno va teniendo sus rumbos, pero fueron parte, y siguen siendo parte, de hecho, en algunas ocasiones nos han salvado las papas, pero en ese sentido siempre estuvimos tocando, siempre siguió adelante la banda, y después en lo que es el sentido musical, hoy me miro 18 años atrás, y era un pendejo que apenas sabía tocar los acordes en quinta, y bueno, con el paso del tiempo, uno va aprendiendo a perfeccionar su instrumento, a escuchar otras cosas, a seguir creciendo musicalmente, es algo que yo si dentro de 10 años de acá al futuro, me miro a lo que era hoy, sé que voy a estar mucho mejor, es lo que espero, y es como nos gusta proyectarnos. Autodidactos, ¿no? Siempre fue, he ido a profesores, en mi caso personal, pero no es que fui a un conservatorio o algo así, después, bueno, Eric, que es un genio con la guitarra, ya desde chiquito, él era más chico, él es más chico de yo, cuando arrancamos tenía 13 años, ya que nombraba el loco, y todo siempre autodidacta, pero estaría bueno realmente, y admiro a la gente que se toma sus años para poder estudiar, y también tener esa vocación de ser profesor, o poder trabajar de eso específicamente. Sí, sí. En cuanto a la composición de los temas de ustedes, particularmente de ustedes, ¿cómo definirías la creación de las canciones de ustedes? ¿Cuál crees que es la fuente de ustedes, en el sentido de creación? Mirá, no hay una fórmula, no es que decimos vamos por este lado, sino que muchas veces las cosas surgen de manera espontánea, quizás sale en los ensayos alguna base, que empezamos a zapar para romper el hielo en los ensayos, y decimos, mirá, esto podría quedar, y en una de esas justo lo grabamos, y bueno, nos queda ahí como fuente para poder usar en un futuro, o en muchos casos, yo generalmente en los últimos discos fue quien compuso la mayoría de las canciones, siempre se me sale alguna idea, la grabo, y después la comparto con los chicos, y en base a eso después la vamos trabajando, que si la canción arrancó estando así, después es una cosa gigante, que va mutando, porque cada uno le va dando su toque. Van pincelando. Tal cual, es así, es una banda abierta, no es que decimos esto es así y así, no, siempre nos gusta, la canción tenga su tiempo para madurar, para crecer, y es un proceso natural, al menos para nosotros, nos pasó que en el último disco que hicimos, estuvimos trabajando los tres años, para después grabarlo, y pasaron dos años para después poderlo sacar, o sea, las canciones recontra crecieron, y no paran de crecer. Justo para hacerte el enganche, justo para hacerte este enganche, es especial, porque el título que le pusieron a usted, a lo que están presentando actualmente, el momento que todo cambia, el momento que todo cambia, es preguntar mucho sobre la evolución de ustedes, la madurez, es todo, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese nombre ahí, el momento que todo cambió, que es su tercer álbum, el cual están presentando actualmente? Con la banda nos gusta, cuando hacemos un álbum, hacer una obra, nos gusta darle todo un concepto general, le hacemos hincapié también en el arte del disco, y cuando nos encontramos con que, estuvimos grabando este disco, que fue con 15 canciones, que fue en un estudio de Buenos Aires, en Estudios Panda, que es un lugar donde pasaron bandas, de primer nivel, hacia nivel nacional, no sé, sumo, los redondos, divididos, ataque 77, los Kailax, bueno, para nosotros fue muy curioso, colaboración que ustedes tienen con Ciro también, con Fede Pertuzzi, con la hermana de Ciro, para nosotros fue todo como, fue una experiencia, zarpada, muy positiva, algo que no habíamos hecho nunca, está en un lugar, en un estudio de primer nivel, y fue como, digamos, decir, esto es lo que somos, y de acá en adelante, vamos para adelante, como siempre, pero es como que, fue como un salto en la historia de la banda, una experiencia muy linda, estuvo zarpado, y cuando teníamos las 15 canciones ya grabadas, hubo que empezar a pensar en el nombre, y cuando nos encontramos en esa situación, nos pareció correspondiente ese nombre, que ya la habíamos puesto, estoy hablando, 2019, pero, esa la interpretación de cada uno, porque, hoy en día, justo la sacamos en plena pandemia, en mayo del 2020, y fue el momento que cambió todo también, así que es como que, queda, a la interpretación de cada uno. Totalmente, ahora, en cuanto a, ya que mencionaste lo de, el trabajo actual, streamings, fechas visibles ya, para las tablas, no sé si van a tener, me parece medio dificultoso ese, ahora se está abriendo un poquito el panorama, acá en Mar del Plata está, hay, hay un poquito de luz, momentáneamente, y nosotros, digamos, en diciembre del 2020, hicimos un streaming, que nos invitó una productora de acá, que, juntaron a, 100 proyectos locales, y, tocamos en un teatro, con un sonido, excelente, con muy buenas cámaras, estuvo muy buena la experiencia, y después, en el verano, hicimos, 4 o 5 fechas, tocamos en el día del músico, y, en otros lugares, así, medio privados, pero bueno, el futuro es medio, medio, incierto, medio incierto, sí, no podés proyectar mucho, teníamos una fecha para fin de mayo, que, sí, hubo que posponerla, para fines de junio, con un colega amigo, que íbamos a hacer una fusión, que, el Checha de su Perú, es una banda legendaria, fan rock, de acá de Argentina, que, sí, iba a venir para Mar del Plata, y, nosotros íbamos a tocar temas de él, y temas nuestros, digamos, el cantante Checha, con todos nosotros, íbamos a hacer ahí, una fechita especial, y, bueno, estamos ahí, cuando se puede hacerla, la vamos a hacer, el tema es que, hoy en día, como te decía, mucho no se puede proyectar, porque, nos está, nos cambia todo, constantemente, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos que corren, y cuando se puede hacerlo, no queda otro. Por último, te pregunto, y con esto ya, te dejo, te dejo de molestar, Gap, pregunta clásica, en territorio rock, sí, siempre preguntamos lo mismo, porque, es interesante escuchar, lo que tienen para decir las bandas, y la pregunta es, como se llama el segmento, ¿qué es lo bueno, y qué es lo malo, de triste realidad, según vos? ¿Qué es lo bueno, y qué es lo malo? Bien, lo bueno, es que, somos, una banda sincera, que, hace las cosas, con garra, y, de corazón, y que siempre tratamos de, seguir creciendo, hacer cosas copadas, de, no, no, no quedarse estancado, y lo malo, ahora, ahora, no es malo, porque no estamos tocando mucho, pero, lo malo es que tocábamos mucho, y terminábamos siendo medio molestos, pero, no, lo malo, no sé, no poder tocar, tal vez, no sé, no poder tocar, sí, en un momento, llegamos a tocar, más o menos, entre 30, 40 veces por año, que, es una suma, grande, igual, íbamos a tocar a otras ciudades, todo, pero, ya nuestros amigos de Mar del Plata, nos odian un poco más, pero, ahora, con esto que tocamos muy, pausadamente, entonces, ya, ya diferente, se juntan las ganas, pero, no, malo, no le encuentro nada negativo, porque, es algo que a nosotros, nos hace bien, y que, y que lo disfrutamos, y cuando se deje disfrutar, bueno, ya se verá que, que se inventa, pero, siempre leemos todo positivo a eso. Espectacular, Gap, las redes sociales, que más usan, para decirle al público. La que yo siempre invito, donde pueden encontrar, mucho material de la banda, es YouTube, ponen, Triste Realidad Punk, y ahí salimos, están todos nuestros videos, que tenemos, unos cuantos videoclips, están todos nuestros discos, hay un documental, que sacamos de, de este último disco que hicimos, después, bueno, está Spotify, Facebook, Instagram, las clásicas. Como siempre le digo, al público, consuman los links, oficiales de la banda, nada, de ir a cosas resubidas, porque eso no ayuda a las bandas, gente, por favor. Es cierto. Así que, siempre, no, yo en toda la entrevista, hago lo mismo, siempre digo, al público le digo, por favor, los links oficiales de la banda, si, no vayan a los resubidos, porque eso no le ayuda, si, así que nada, de hecho, acá no mostramos nada, de lo que es, lo audiovisual, o de ustedes, porque, me bajan al video, así es, de una, nada, viste, pero sí que está todo enlazado, para que ustedes, o en la caja de comentarios, se vayan al, a Territorio Rock, y van a encontrar todo, ahí van a encontrar segurísimo todo, así que nada, Gap, muchísimas gracias, por pasarte por Territorio Rock, espero volver a verte, ya en la próxima, supongo que, espero que sea, en persona, cuando andes por, por este lado, o yo por allá, como sea, a full, ya se va a dar la, la ocasión, vamos a seguir haciendo música, por mucho tiempo, y vos vas a seguir con el espacio, así que, si, hasta el día que me, que me quede viejo, voy a seguir con esto, así que, te mando, un gran saludo, desde TR, Triste Realidad, para TR, Territorio Rock, justamente, muchas gracias, Gap, nos vemos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!